Tú mi vaquita mami, yo soy tu toro, yo soy el pirata y tú eres el tesoro que yo encontré tal vez porque te merecía Encontró el amor que no encontraba ni la hacía, llégale a la armonía, música con melodía Mira como tú conviertes un tigre con bujía, yo te amo tanto negra, tú ni te imaginas Quiero tu corazón, no me interesa tu vagina, por ti yo pago doble y dejo propina Por ti yo seco el mar y enderezo las esquinas, porque antes de ti yo no era nadie Tal vez un simple vagabundo, tú le das paz a mi interior y a mi alma como tú nadie en este mundo, bebé Yo no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida Por eso mami, yo no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida Yo no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida Yo no te quiero perder, tú eres mi linda mujer, la que yo amo en la vida Gracias por ver el video